Contanos hoy qué te traes en tu hermano para este fin de semana lluvioso. Viernes, sábado, domingo, de hoy a la tarde, van a caer... Ay, no lo puedo creer, me acabo de enterar que va a llover. Sapo de punta. Bueno, entonces primero voy a hacer esta recomendación. Empezó un ciclo de film noir, de cine negro, que es el de detectivas privados, film fatales y demás, que a mí me enloquece. Va a estar durante tres semanas, en el mes de septiembre, en la Sala Lugones del Complejo Teatral San Martín. Así que vayan, tienen un montón de pelis para ver con Rita Hayward, con Humphrey Bogart, con Laurín Bacall, entre otras. Así que esto está sucediendo la Lugones, ideal para ir a ver si hay una peli. Son de esas de mujeres que fuman con boquilla, con guantes hasta los codos. Ava Garner. Detectives desalineados con el pucho en el costado. El sombrero, muchos asesinatos, mucha mafia, muchos urbios. Son de sombras, planos inclinados y siempre llueve. Y siempre llueve. Es el género donde siempre llueve. Donde más agua de presupuesto hay. Tal cual. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Así que bueno, vayan. Mi favorito se llama Pacto de Sangre del Género. Creo que va a estar el martes 12, pero tiene otras fechas más. Así que empecemos por ahí y les hago esta recomendación. Pero después traje dos pelis argentinas. Dos pelis. Una es documental y la otra es de ficción. Empecemos con la de ficción que se presentó por primera vez el año pasado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Está dirigida por Lautaro García Candela, que es un egresado de la Universidad del Cine. Él tiene otra peli en su haber que se llama Te quiero tanto que no sé. Y es como una especie de musical que transcurre en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes vieron que cuando hablamos de Cava y sobre todo del centro porteño, empiezan a aparecer imágenes muy estigmatizantes, ¿no? Porque son las que vemos por lo general y consumimos en los noticieros. Un lugar donde hay mucho caos porque siempre hay marchas, porque te roban, ¿no? Esto también pasó, digamos, en muchas pelis del nuevo cine argentino. Es como el locus de la crisis, el obelisco, Florida, ¿no? Los alrededores del centro. Pero lo que hace Lautaro García Candela ya desde su peli anterior, y va a suceder en la última que se llama Cambio, Cambio, es presentar una postal amorosa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, un lado que no estamos acostumbrados a ver. Sujeta amable. Tal cual. Una particularidad es que el otro día se lo pregunté, le digo, che, no es la primera vez que vos haces esto. Realmente es como una declaración de amor a la Ciudad de Buenos Aires. Y claro, él vive a tres cuadras de Florida. Claro. Es el lugar, o sea, es su lugar donde él vive, donde transita todos los días, y también su espacio de trabajo. Entonces es interesante ver lo que sucede con el punto de vista del cine, ¿no? ¿Quién está detrás de Cálmara y cómo está? Claro, cómo está representando determinados lugares. Te quiero tanto que no sé, es una historia de amor, un chico que está enamorado y sigue por Instagram donde está el sujeto amoroso. Entonces por eso va recorriendo las distintas calles de la ciudad, y en el obelisco se encuentra un hombre tocando la guitarra. Esto, hay algo amoroso. Y en cambio, cambio, vamos a tener una historia que transcurre en la calle Florida, pero va a seguir de cerca a un protagonista que es Arbolito. Claro. Y por eso el cambio, cambio. Vieron que cuando pasás por... Ah, mira, yo pensé que tenía que ver algo de estar juntos por el cambio, cambio. No, no, no. También es una... Tiene esto de comedia romántica, pero también rosa el thriller un poco. Pero no deja de ser una comedia romántica. Ficción. Sí. Y el cambio, cambio es por la frase popular de los arbolitos, ¿no? Cambio, cambio. Bueno, dólar, euro. Entonces te muestra una realidad que tienen los arbolitos que tampoco estamos acostumbrados a ver, porque siempre pensamos como que, uy, ahora va a terminar en lo terrible, al estilo, no sé, pisaba y rafazo, va a caer la policía, se van a pelear, va a haber un muerto. No. No. La película para nada va por ahí, no tiene golpe bajo. Ah, qué importante en estos tiempos. Qué importante en estos tiempos. Y también parece muy importante que esta película sea contemporánea con el contexto que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Donde tenemos el Fondo Monetario Internacional que nos está pisando los talones constantemente, donde hay ajustes, donde la gente está muy preocupada por lo que va a pasar con el dólar, porque sube, porque la devaluación, ¿sí? Fue una peli filmada en pandemia, que recién el año pasado se pudo estrenar, y es muy actual. Claro. Es muy actual. Es lo que tenemos. El pasado vuelve a pesar de los intentos de que no vuelva. Y el protagonista es joven, se enamora de una chica que trabaja en un local también de Florida, pero vende cosas para los celulares. Y, claro, los dos tienen... O sea, trabajan de eso, pero sus proyectos no podrían ser más disímiles. La chica tiene la ilusión de ganarse una beca para irse a Francia y terminar sus estudios de arquitectura. Entonces, ella transita la calle de Buenos Aires y está fascinada con los edificios que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y decís, ah, yo paso todos los días por ahí y no sabía la historia de este edificio. Entonces, por eso digo, hay algo amoroso, cierta ternura, que ahora cuando yo camino por ahí no puedo evitar mirar para arriba. Claro. ¿No? Mostrarnos otra cosa por fuera del caos. La importancia de las locaciones que también nos representan, no solamente la temática, ¿no? Hay algo de... Una cuestión identitaria. Tiene un momento muy hermoso la película que son escenas que están filmadas con el celular, que hay ahí como una declaración amorosa entre el protagonista y la chica que trabaja en el local de celulares. Y filma distintos edificios. Filma Lorca, filma Banchero, filma Loberisco, el edificio de Cábana, entre otros. Y ahí decís, ah, toda una cuestión que no la muestran los noticieros, tampoco la mostró un cine de los 90, ¿no? Siempre era el locus de la crisis, el locus de la crisis. Bueno, hay algo más que una crisis económica, ¿no? O cómo los jóvenes, se quiere, transitan esa crisis económica. Qué importante es recuperar a Buenos Aires como objeto de amor, como objeto amoroso. Exacto. Porque no dejemos que se convierta en Cava, que es la sigla de una sociedad anónima. Es nuestra santísima señora de la Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la paloma y de la yegua Tordilla, la que nació dando la espalda al río, con una cantidad de contenido amoroso, cultural, que es una ciudad para enamorarse. Tal cual, tal cual. Y la película va hacia ahí, ¿no? Y el protagonista, bueno, ella tiene esta ilusión de ganarse la beca, y el protagonista tiene una banda, toca a los teclados, pero en un momento se le rompe el teclado y necesita cambiarlo. Y bueno, pero... No tenemos plata. No tenemos plata. Entonces, digo, hay una realidad, por eso, digo, me parece que representa también a cierta identidad juvenil contemporánea, ¿no? Que ya no es la de los 90, ¿no? Sino que acá están pasando otras cosas, ¿no? ¿En qué clave está? ¿Comedia, dijiste, dramática? No, comedia romántica. Comedia romántica. Tiene comedia romántica, pero rosa el thriller, porque todo el tiempo hay mucho plano detalle de los dólares, de los pesos, del cara grande, cara chica, mirá que tal cara no me sirve porque me dan menos comisión, dame el otro. Ah, mirá. O sea, se mete... Del mundo de los arbolitos, de la botánica. Claro. Que, por supuesto, el director siempre cuenta que habló con los arbolitos, primero, para poder hacer la película, porque él no sabía para nada de cómo era ese mundo. De los códigos. De los códigos, claro. Sí, sí. Gente muy reace hablar. Yo intenté como cronista gallegero muchas veces y salvo alguna que otra declaración anónima, hay gente que no se detiene a hablar. Tal cual. Y lo que él dice es, los estás molestando porque están trabajando. Están laburando y siempre rozó cierta cosa de margineta la actividad. Cuando no fue ilegal, por lo menos fue marginal. Exacto. Bueno, y el director se mete con eso, justamente. Interesante. Así que es una peli que, bueno, ahora ahí estuvo su preestero en el ciclo de cine que nosotros hacemos ahí en Puan, y se está por estrenar. Así que anótenla, cambio, cambio, de Lautaro García Candela. Y vamos con... Esa en cine, por ahora. Esa va a estar en cine, sí. Y siempre en alguna plataforma truchesca y también podés encontrarla. Sí. Y vamos con la otra, que se llama Herbaria, de Leandro Listorti. Y voy a empezar contando la historia de quién es Leandro Listorti. Él es un trabajador del Museo del Cine, y se dedica a todo lo que tiene que ver con la preservación audiovisual. La película se llama Herbaria, no se llama Herbario. Viste que le cambió la O por la A. A Herbaria. Herbaria. Y es interesante porque es un documental que va a mezclarte dos mundos. Primero te va a mostrar cómo es la conservación de las plantas, de las flores, de cierta vegetación. Y después en paralelo te van a enhebrar cómo es la preservación audiovisual. Cómo se conservan las películas, qué pasa cuando llegan a cierto grado de acidificación y por eso hay pérdida del material. ¿Cuál es la problemática de la digitalización? Bueno, si digitalizamos, ¿qué pasa con el fílmico? ¿Lo dejamos de cuidar y queda ahí en un rincón? ¿Cómo pasó con el canal Volver? Digamos todo. Digamos todo, claro. Que después tenían miedo de desaparecer por una ley que no los iba a hacer desaparecer. Pero quemaron, se les quemaron. Digitalizaron un montón de películas. Yo me acuerdo que en ese momento el debate era no, si deja de estar el canal Volver. Entonces... Se va a perder el patrimonio cultural. Claro, las pelis de Mirta Alegrán no van a estar más, por ejemplo. Y lo cierto es que ellos compraron un montón de fílmico que estaba en el Inca, lo digitalizaron y el fílmico lo dejaron ahí en un rincón. Y a eso hay que preservarlo porque nada... Además es un peligro, ¿no? Claro, si tenés pelis de nitrato tiene un proceso de combustión muy fuerte entonces se prende fuego todo. Digo, esto lo mostró Tarantino en su película Bastardo sin Gloria. El Cinema Paradiso. El Cinema Paradiso también. Digo, aparece, ¿no? El nitrato es un material muy, muy delicado. Muy volatil. Y también después tenés otro tipo de materiales que requieren de cierto cuidado. Hay de limpieza, estas tareas de cuidado de limpieza, de conservación que tienen que estar en espacios muy fríos. No pueden estar con altas temperaturas. Entonces la peli va a mostrar cómo sucede eso en el cine pero también cómo sucede con las plantas y qué pasa con un tema que es hermoso que es el tiempo y la memoria. Sí, bueno, algo queda digitalizado, buenísimo, pero en realidad el material original se perdió, ya no está más, no existe. ¿Qué pasa con un montón de películas? Eso que vos las ves porque están en YouTube o lo que sea, pero físicamente ya no están más. Claro. Es una locura pensarlo. Claro. Está y no está al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo sirve también esa conservación de películas para hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de Herbaria, ¿no? Hay como una similitud entre lo que sucede en el mundo más de la botánica con el mundo del cine. Una película preciosa. Qué lindo. Y qué vuelta de rosca el documental que se viene dando cada vez más, porque el documental tradicional que uno estaba visto, que uno estaba acostumbrado, era un relato lineal de un conjunto de imágenes originales en lo posible. Luego, recuerdo cuando se empezó a agregar algo dramatizado de ficción frente a la ausencia o mejoramiento de eso, pero siempre lineal. De unos años hasta acá se encontraron un montón de recursos que los sigue abordando, no los desvirtúa, sino que aporta al género, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en Argentina se hace mucho documental porque, claro, la ficción requiere mucho presupuesto, entonces si no tenés el dinero para hacerlo, quizás el documental sea una buena opción, pero los documentales que tenemos acá en el país son maravillosos. Son maravillosos. Sí, sí, sí. ¿Cuál más recomendarías? ¿Otro documental? Sí. En términos documentales. Anda pensándolo. A mí me gustan mucho los de María Álvarez, las cinéfilas, me parece un documental precioso. ¿No lo viste? No. Bueno, recomiendo, búsquenlo ahí por la internet. Creo que en Flow estaba, si no me equivoco, o si no lo daban en ISAT, pero está, sin Dagan lo van a encontrar fácilmente. A mí me parece maravilloso porque ella contacta a distintas mujeres adultas mayores que son cinéfilas y van religiosamente al Festival de Mar del Plata, por ejemplo, o al cine que tienen cerca en su pueblo. Y no son solamente mujeres de acá, de Argentina, sino de otros países. Entonces, y aparte, no es mujer joven, es una mujer adulta, ¿entendés? La señora que va al cine o va al cine con amigas o qué significa ir al cine para esa mujer que ya está jubilada, por ejemplo. ¿No? O que no ve tan seguido a sus hijos porque se mudaron, porque tienen su vida. Bueno, ¿qué pasa en ese encuentro en la sala cinematográfica? Es un documental precioso también. ¿No sé que lo hayas comentado desde Mar del Plata? Ay. Porque yo recuerdo ahora que lo mencionaste que habías hecho un comentario. No, por ahí en Mar del Plata lo que yo a mí lo que me gusta mucho de ese festival es justamente que hay mucha mujer adulta que va. Mucha señora. Mucha señora, sí. Es una característica que tiene ese festival. Ah, mirá que bueno. Sí. Pero el documental es precioso, ya tiene varios años. Sí, sí, te recuerdo haberlo escuchado. Estamos llegando al final, Bihu.